71.900 70.900 70.900 Amigos de BoxTime, hace unas horas fue el pesaje de Omar Businessman Chávez contra José Carlos Puro Paz, que se van a enfrentar el día de mañana en Durango, ponen una pelea de peso Super Welter, peso pactado 158 libras, el primero en subir fue Businessman Chávez, peso 158.5 libras, lo cual se pasó del peso pactado de 158 libras, después subió José Carlos Puro Paz, peso 156.3 libras, todavía no sube a pelear y ya la regó este señor Businessman Chávez, realmente ya lo he dicho varias veces, lo que haga o no haga Chávez Omar Chávez el día de mañana, prácticamente va a quedar en su persona, ya estoy cansado de decir, de aclarar la situación, este hombre siempre sale con algo, siempre hay un pretexto, hay un motivo, ahora falló el pesaje, es cierto, lo falló por muy poquito, es media libra, pero ¿por qué? ¿por qué lo falló? era un peso pactado, es peso Super Welter, si nosotros nos ponemos exigentes, esta pelea no debería de ser, el peso Super Welter llega hasta 154 libras, entonces también ahí los organismos están metidos, están haciendo cosas que no deben, decir que este es peso Super Welter 158 libras y luego todavía no lo da, se me hace algo muy raro, muy extremo, ya realmente el ultimátum del señor Chávez yo no me lo creo, ya es como la décima vez que escucho ese ultimátum, realmente quién sabe qué vaya a pasar, quién sabe qué vaya a hacer, según él dice que está renovado, que va a subir y que va a tirar muchos golpes, Omar Chávez, el businessman, es lo que está comentando, una renovación total en su persona como boxeador, va a ser otro peleador simplemente, eso de tirar muchos golpes, pues quién sabe, se sabe que en su realidad tira muchísimos golpes, pero aquí luego sale a tirar como 5 golpes por round, entonces el día de mañana vamos a ver una gran prueba para el businessman Chávez, un peleador argentino que realmente sube, sube a tirar golpes, a ganar, será muy limitado y lo que ustedes digan, pero es un peleador que siempre se entrega a la gente, se entrega a intentar ganar las peleas, todo lo contrario a Omar Chávez, lo hemos visto en muchas ocasiones, lo he comentado aquí insistentemente, no se sabe qué va a realizar el día de mañana, no se sabe, o quién sabe, a lo mejor hasta ni llega a la pelea, así de grave la situación, con eso les digo todo, y bueno, ya creerse eso del ultimátum también yo creo que ya es ingenuidad, el señor Chávez, su papá, pues ya también está tolerando todo esto, ya realmente si pierde este señor, que hay gran probabilidad de que pierda, lo tengo que decir así, porque no dar el peso es el primer paso, si antes de subir ya estás derrotado, pues imagínense, no da el peso y luego dice que está renovado y que tiene, que hizo un pacto con su padre, de que si pierde se va a retirar y que no sé qué, pues lleva todo todo de perder este hombre, y así como lo dije anteriormente, no le creo otra vez, así no lo repita 10 veces este hombre que es un nuevo peleador y que va a ser un gran peleador el día de mañana, no le creo, hasta que lo vea le voy a creer, hasta que se acabe la pelea y gane, es cuando realmente le voy a reconocer, que le echó ganas, que es un nuevo peleador, que está motivado, y bueno, pero realmente ya no le voy a creer nada, ahí si le va a creer su papá, pues es su papá, pero yo no, yo simplemente soy un aficionado, voy a ver qué va a hacer este hombre, voy a analizar su pelea, a ver qué hace, y bueno, pues lo que sorprende es más que nada lo que él comenta, dice que es un nuevo peleador, dice que en esta pelea va a hacer las cosas distintas, que está bien preparado, tuvo 10 semanas de preparación, que no va a estar en las cuerdas y que va a tirar muchos golpes, así dijo el businessman Chávez, y falla el pesaje, o sea, quién sabe, quién sabe, ya no sé qué creer, no sé qué decir de este señor, está diciendo que está bien preparado, se pasó de preparación, o qué fue lo que pasó, se pasó por media libra, es poquito, es cierto, lo voy a reconocer, es muy poco, ahí lo puedes bajar, lo bajas ahí mismo, pero es lo primero que está diciendo, que es un gran peleador y que va a ser otro, falla el pesaje, pues simplemente desearle suerte, ya no le voy a decir nada, no voy a decir nada, no voy a decir que se retire, nada, simplemente mañana veremos la pelea, la analizaremos aquí, vamos a calificarla, hay que verla, hay que ver, hay que darle la oportunidad, pues ya está ahí, ni modo que se cancele, verdad, no se va a cancelar la pelea, hay que verla, pero lo que está claro es que este hombre va a seguir boxeando, pase lo que pase el día de mañana, nada de ultimátum ni nada de esas cosas, eso ya es ingenuidad, creer en ese tipo de cosas, de que se va a retirar si pierde, ni él se las cree, con eso se los digo todo, yo creo que ni él se las cree, de que se va a retirar y mucho menos el Chávez Junior, ahí van a seguir, no sé hasta dónde, ellos sabrán su límite, o hasta que pase una desgracia, desgraciadamente, los organismos no hacen nada, pedirle aquí a un organismo que intervenga, que vea la situación gravísima en la que se encuentra Omar Chávez y su hermano, ya es mucho pedir, pues si permiten estas peleas, lo que estamos diciendo, una pelea en peso super welter, dicen que es medio, bueno, espero que les guste este video y suscríbanse. Estoy listo.